Al asumir el sagrado orden sacerdotal en el grado del presbiterado, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese de palabra como en mi manera de orar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando, por tanto, cualquier doctrina que le sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina según la disciplina común a toda la Iglesia y observaré todas las leyes eclesiásticas, ante todo aquellas contenidas en el Código de Derechos Canónicos. Como obediencia cristiana, acataré lo que enseñen los sagrados pastores como doctores con nuestros maestros auténticos de la fe y los que establezcan como guías de la Iglesia y obedeceré fielmente a mi obispo Diosesano y a sus sucesores, para que la acción apostólica que es de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con ella. Que así Dios me ayude y que estos sagrados evangelios que toco con mis manos. Gracias. 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 Gracias.